¡Suscríbete al canal! En fin, este reto para completar es bastante abstracto, bastante subjetivo porque depende completamente de mi elección y fue enviado por, estoy seguro que es Gogeto, la cual es pasarme la peor misión, la peor misión que yo haya tenido que pasarme. Y la mera verdad es subjetivo porque todas las misiones son difíciles, pero en concreto hay una misión que me parece imposible y es la primer misión de todo el juego. La peor misión que me he pasado sin duda alguna es la misión secundaria 142 lucha espacio temporal porque me he contado esta anécdota para los tutoriales de UF y 21. Era muy pero muy difícil acabar esta misión porque tenía que hacerlo sin que recibir mucho daño, acabando con más del 100% de vida y demás cosas que ya les he platicado antes. No voy a hacerles el cuento largo, sin embargo sin duda alguna esta es la misión más difícil que he pasado. Y además también tengo que pasarla con el peor personaje de todos, con el peor personaje de todos. Evidentemente no voy a ganar con Videl normal, ¿verdad? Lucha espacio temporal y lo primero que nos topamos es con un putero de enemigos aquí, güey. Y no mames, mira el daño que me hacen nada más lanzándome ráfagas de aquí, güey. O sea, pinche Dabura, güey. Pinche Dabura, mira el daño que les hace Videl, güey. O sea, no mames, güey. Es una mierdecita lo que hace Videl, en serio. Pero mía, es lo que tenemos. Hijo de la chica. No, no puedo recibir muchos ataques porque si los recibo me van a bajar la vida en fa. ¿Por qué? Porque Videl está chiquita mía. ¿Cómo se la madera Dabura de un solo agarre, güey? Oye, de hecho esto podría ser canónico, güey. En alguna línea del tiempo Videl y Dabura pudieron haberse enfrentado. Definitivamente yo creo que fue así, güey, porque consistió en el mismo espacio temporal, ¿no? No mames, no mames. Escogí, neta, al peor personaje, güey. Para la pinche peor misión de mi vida. Pero es lo que hay, güey. Ese es el reto, ese es el reto del suscriptor, güey. De eso consiste el reto del suscriptor. No mames, no mames. ¡Ah, huevo! Ay, güey, ahí pude haber roto la defensa. Estoy tonto, estoy muy tonto. Pero mía, hago lo que puedo, hago lo que puedo. Hijo de la chingada Dabura. Güey, neta, perdónenme. Y aquí vuelvo a ver Scream Team. Espero que no vuelva. Bueno. No, no es por morboso. Claro que no es por morboso. Es porque un trato es un trato. Y yo, siendo sincero, sí puedo mejor con Videl en bikini que con Videl normal. Tengo mucha más vida. Güey, y podía usar cápsulas en la anterior. Qué pendejo. No usé ni una, ¿verdad? Es que ya estoy acostumbrado a no usar cápsulas, güey. Ya estoy acostumbrado a no usar cápsulas. Pero mía, mía, no voy a ser tramposo. Voy a tratar de no usar cápsulas aquí. Si ya veo que está muy difícil, pues sí lo intento, ¿verdad? Pero voy a intentar no hacerlo, güey. Voy a intentar no hacerlo. Es que, es que me hacen agarras. Es que aquí es muy difícil, güey. Por eso es la peor, güey. O sea, mía nada más cuántos son. Y los cabrones te agarran de su puerquito. Y no está bien, güey. Lo bueno es de que tengo a esta Videl personalizada. Y puedo gastar una que otra habilidad un poquito poderosa. Además de que tengo un poquito más de vida. Pinche, pinche Super Buu. Chinga tu madre, Super Buu. Chinga tu madre, Super Buu. Hijo de la chingada, güey. Hijo de su chingada, madre, güey. No, 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 no. El coco no, el coco no, cabrón. El coco no. El coco no. No, 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 no. No te lo voy a permitir. Chinga, me equivoqué. Quería gastar un Kamehameha, pero esta no es su... Pensé que era Buu por un momento. Ah, la verga. No, güey. Hijo de la chingada. No, me va a estar haciendo un combazo, cabrón. Me va a estar haciendo un combazo. Pinche Videl en bikini. No lavar mar, güey. No lavar mar. Ni con Videl en bikini puedo, güey. Bueno, mira. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Hijo de la chingada. Ven para acá si muchos huevos tienes. No mames, güey. Es que no se vale, güey. O sea, por eso me choca esta misión, güey. Neta, por eso me choca, güey. Porque son todos contra uno. Son unos abusivos de lo peor. Pero, mira. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Al güey lo agarro de mi porquito ahorita. Venga, venga, venga. A huevo. A huevo. Mira, ya estamos parejos. Pinche Majin Buu. Pinche Majin Buu. Nada más porque te has vestido como el novio de Videl, güey. Por eso deja que le pe... No, no es cierto. No es cierto, güey. Luego me van a afunar por esos chistes. Pinche Majin Buu. Todo por tu culpa. Y otra vez la cagué. Otra vez la cagué. Pero es culpa tuya, güey. A huevo. A darle para lado que no es. Dale para lado que no es. ¿Qué decías, culero? A ver. A ver. A ver. ¿Qué decías? A ver si es cierto. A ver, ven para acá. Ven para acá. Tira para allá. Tira para allá. Ahora sí, güey. Ahora sí vas a valer madres. Mira. Mira cómo te parte la madre Videl, güey. ¿Por qué? Porque te comiste a su novio, güey. Videl es bien celoso y tú te comiste a Gohan. Eso sí la pone bien encabronada. Y otra vez la cagué. Es que estoy acostumbrado al que Kamehameha tiene el B, güey. Estoy muy acostumbrado. No se murió. ¡No se ha muerto! Si no mato de mínimo al Gohan. Si no mato de mínimo al Gohan. No voy a dormir tranquilo esta noche, güey. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. No. 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 A huevo. De mínimo lo maté él. De mínimo lo maté él. Ya puedo dormir tranquilo, güey. Ya puedo... Ay, hijo de la chingada. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch. Donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Muy bien, muy bien. Última oportunidad. Última oportunidad. Videl tiene que ganar. Si no gana, me la voy a madrear yo. Mira, el Majin Buu Gohan viene por la revancha, güey. El Majin Buu Gohan viene por la pinche revancha. Pero mira, Videl ya está más canija. Videl, mientras está en tierra, tiene más poder, güey. No lo voy a hacer volar. Ese fue mi error, güey. ¿Por qué tiene más poder en tierra? Porque sus combos son más de terrestre. Y los terrestres tienen más combo en tierra, güey. Y tiene lógica. Pero, aunque no crean. Sí, sí sirve, güey. Sí sirve. Sí sirve la lógica. Otra vez no le... Es que está pendeja la vida, güey. Está pendeja. Pero mira. Mira, mira cómo lo agarra ese porquito al güey. Mira, 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 mira. Pinche madriza que le está metiendo. O sea, a un güey milenario, con siglos de antigüedad, le está partiendo la madre. Mira nomás, mira nomás. Mira, mira, mira. No puede ser. No puede ser si me lo madreó. Sí me lo madreó. No le dio. No puede ser que fallara ese combo, Videl. No puede ser. Bueno, mira, me lo estoy madreando ahora sí, eh. O sea, ahora sí estoy pudiendo. No mames. No mames, Videl. Tenías todas las de partir de la madre al pinche... Al pinche Mayimbu. A ver, deja que se venga. No, pero sí no. Bueno, ya no tengo las de... Y si reiniciamos de una vez, y si reiniciamos de una vez, yo pienso que es justo, güey. Yo pienso que es justo. Igual voy a tener que reiniciarla. Reiniciamos de una vez y nos ahorramos mucho tiempo. Nos ahorramos mucho tiempo, güey. Esos no son trampas, güey. No son trampas. Vamos a enfrentar primero a Dabura, güey. Vamos a enfrentar primero a Dabura. Que fue el que de verdad se madreó a Gohan. Super Bug Gohan también. Bueno, no. Super Bug Gohan ya se había madreado a Gohan anteriormente, güey. Bueno, no. De hecho, le hizo trampa, güey. No, no. Espérate. Estoy confundiendo los eventos. Estoy confundiendo los eventos. Sí le partió la madre, pero fue con... Fue con Goten. Fue con Goten. No fue con... No fue con Super Bug Normal, güey. Super Bug Normal no pudo contra Gohan. Pinche Dabura. Pinche Dabura. A huevo. Con vaso. Con vaso. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Vámonos. Vámonos, pinche Dabura. A ver si es cierto que muy verga. A ver si es cierto. No. Ay, güey. A duras penas lo escribió el cabrón, güey. Es que, güey. Eso es trampa. Se ayudan entre compadres del mal, güey. Entre compadres del mal se ayudan. ¿Viste cómo interfirió, baby, para salvar a su pinche novio, el Dabura? El Cuernitos. No, eso no se vale, güey. Eso no se vale. Hijo de la chingada, güey. ¿Por qué se meten en una pelea que no es la suya, güey? ¿Por qué se meten? Pinches traidores, güey. Es que son malévolos por eso, güey. Pero no importa. No. No se pueden meter, güey. Es cuestión de honor. No es cuestión de bondad o maldad. Pinches babones. Pinche Dabura. ¡Otra vez, Fetland! ¡No! Chingada. ¡Ven para acá, Dabura! ¡Ya! Ya deja de escaparte de la Videl, güey. ¿A qué le tienes miedo a esta princesita valiente, güey? Que te quiere partir la madre. Ven, 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 culero. Ven. Ven a ver si tienes muchos huevos. Ven. No, mami, mira cómo se quedó la Videl, güey. Mira cómo se quedó la Videl. Hijo de su chingada madre. A ver, ven para acá, Dabura. ¡A huevo! ¡Sí se la aplicó! ¡Sí se la aplicó! No, mames. Quedó a nada. Quedó a nada. Quedó a nada. ¡Ahí está! ¡Ya se murió! ¡No, mames! Güey, otra vez entre dos. Chinguen a su madre. Venga, baby, 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 baby. Déjate madrear, baby. Baby. Sé un caballero. Sé un caballero y déjate madrear por Videl, por favor. ¿No ves que está chiquita, güey? ¿No ves que está...? Bueno, no sé si Videl está chiquita realmente, güey. Debería ser legal para vestir un bikini, ¿no? Según yo. Y otra vez atravesó el pinche Majin Buu. ¡Dejen de atravesarse la concha! ¡Pinche Videl! ¡Pégale bien! ¡Pégale bien! ¡Es que eso es trampa, güey! ¡Ah! ¡Ya se me acalambró el pulgar! Es que nunca había hecho tanto combo, güey. Nunca había hecho tanto combo con Videl, güey. Sí te acalambra el pulgar, güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De lleno, de lleno! ¡No me aplica la bola mortal vengativa! ¡No me la aplica! ¡No me la aplicas, dije! ¡No me la aplicas! Ya sabía que la idea se quería aplicar, culero. Ya sabía yo. Ya sabía yo. No puede ser. No puede ser. ¡A huevo! ¡A huevo! Toda la parte de mi brillante plan. Toda la parte de mi brillante plan. Para poder atraparte, baby. Ahora sí. Hoy te toca perder, como diría mi amigo al Moon Knight, güey. No mames. Sigue vivo, güey. Es que... Es que cuánto aguante tiene, cabrón. ¡No! Esto sí está muy perro, güey. Yo creo que si pasa de la primera... De la primera sala, güey. Sí se consigue una victoria. Porque está muy difícil, güey. O sea, seguramente sería posible. Pero ya como es el tercer intento ya... Estoy seguro de que no la voy a lograr, güey. O sea, es muy difícil, güey. A ver, pinche Majin Buu. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Tira pa' allá. Tira pa' allá, bobo. Tira pa' allá. Es que cabrón, güey. Es que cabrón. Vámonos. No que no. No que no, culero. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? De esta no te escapas tan fácil. No mueves. Ya voy a perder. Si me logro Madrid al Majin Buu. De mínimo. Ya será una victoria. Ya será una victoria moral para mí. No mames. Cómo me apuntó con el... Y luego la pendeja se tira ahí. Yo le quería romper la resistencia. No mueves. No, no, no. No te voy a dejar. No te lo voy a permitir. No mames. Qué cagado, güey. El chicle. El chicle hizo explosión de límite, güey. Ese estuvo muy cagado. ¿Qué opinas de mí ahora, eh, culero? ¿Qué opinas de mí ahora? Ya no es tan bonita la vida, ¿verdad? Ya no es tan bonita, culero. Ahí está. A ver si es cierto. A ver si es cierto, güey. Te va a cobrar las que le debe el Gohan, güey. Te va a cobrar todas las que le debe el Gohan, güey. El no ir por pan a la escuela. El ser un vago que no trabaja. Que no sabe pelear, güey. Te las va a cobrar, güey. Te las va a cobrar. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí me lo madreo, sí me lo madreo. Ay, güey. Reto superado si paso esta primera parte, eh. Al chile. Al chile va a ser reto superado. Ándele. Ándele. Ya le gané al Majin Buu, güey. Solo me falta el Up. Y el Up, nada más le hablo a la policía y se lo llevan, güey. Así de fácil, ya. Ya esto, ya esto ha superado, güey. Espérate, Up. Era broma. Era broma, Pichu. Todo te lo tomas en serio, cabrón. Todo te lo tomas en serio, Up. No, si le gano con esta mierda de vida, güey. Seré un crack. Seré un crack. Vente para acá, Pichu. Vente. No te tengo miedo. Ya estoy haciendo el ki cancel, güey. Ya estoy haciendo el ki cancel. Esas son mis ganas de ganar, güey. Esas son mis ganas de ganar. Sí te gano. Te voy a ganar, perro. Te voy a ganar. Te voy a ganar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy privilegiado, güey. Por eso. La vida es... No es color o bien. Güey, me van a banear este pinche video por hacer esos chistes. Pero no me importa, Up. Mientras te venza, mientras... ¡Noooo! ¡Noooo!